Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mí, llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Cultura Ahora Hoy está con nosotros el famoso y guapo Enrique Iglesias Ha, 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 gracias Enrique, ¿cómo has estado? Hace tiempo que no nos visitas Sí, yo sé He estado muy ocupado con mi carrera He estado en gira en Europa, Sudamérica y los Estados Unidos Claro, todos quieren ver al rey del club latino Oye, ¿es verdad que cumpliste años la semana pasada? Sí, el 8 de mayo ¿Cuántos años cumpliste? 30 ¿Seguro? Ah, está bien, 40 Enrique, nosotros te conocemos muy bien Pero hay personas que quisieran saber más sobre ti Cuéntanos, ¿en qué momento cambió tu vida? Bueno, siendo hijo de Julio Iglesias, el famoso cantante español y es Belpractor No siempre fue fácil cuando tenía 8 años Mi abuelo fue capturado en España Por seguridad, me fui a vivir a Miami con mi papá Desde ese momento, mi vida cambió ¿Y cuándo comenzó tu interés en la música? Ay, caramba, ¿qué dirían de que Iglesias? Ustedes pueden saber después de esta pausa comercial Y ahora, para animar el turno de noche Shakira Ahora, regresaremos a nuestro rúcula Fue de mi primer actuación en vivo en mi escuela A los 15 años, yo empecé a escribir canciones y realizarlas con amigos en restaurantes Miami Claro, todo esto lo hacía en escondidas de mis padres ¿Por qué en escondidas? No sé, nunca me gusta practicar sobre música con mi papá Todavía hoy no me gusta La música es algo muy especial para mí ¿Y cuándo se enterraron tus padres que aspirabas que carrera en música? Yo les dije después de que conseguí un contrato de grabación con Fono Vista ¡Qué interesante! Entonces, durante ese tiempo, ¿quién te apoyaba con tu música? Mi nana Ella es la persona que me crió Mi papá siempre estaba en gira y no pasaba mucho tiempo con él Cuando asistía a la Universidad de Miami, planeaba estudiar negocios, pero me salí por la música Mi nana fue la persona que me daba dinero para mandar mis demos a productores Wow, sí que tú dices una nana especial Dime, ¿cuándo fue que comenzó tu carrera? En 1995, firmé mi primer contrato Después de ese año, publiqué mi primer álbum, Enrique Iglesias, cual dediqué a mi nana Y de lo que yo sé, ese álbum fue un éxito, ¿verdad? Sí, en solo tres meses se vendieron más de un millón de copias Y en ese año, más de seis millones de copias mundialmente También, en solo siete días, conseguí mi primer disco dorado en Portugal Y desde ese momento, tu fama comenzó Sí, en 1996, recibí mi primer premio de Grammy como el mejor artista latino Fui nombrado el artista del año por Billboard Y mi álbum fue el álbum del año ¿Qué otro momento fue importante en tu carrera? Bueno, en 1999, mi carrera avanzó con la canción Bailamos Esta canción fue número uno en los Estados Unidos Y fue destacada en la película Wild Wild West Cual fue protagonizada por Will Smith Desde ahí, se abrieron las bretas para grabar música en inglés Vaya sí que eres exitoso ¿Cuáles son tus canciones con más populares en inglés? Mi álbum Escape, en general, fue el más exitoso de mi carrera Incluye canciones populares como Escape y Hero ¿Sabes Hero? Es mi canción favorita Tu álbum, Myphoria, también incluye canciones populares, ¿verdad? Sí, incluye I Like It and Heartbeat Enrique, cuéntanos sobre tus colaboraciones más recientes Claro, hice una colaboración con Romeo Santos en la canción Loco, El Perdedor con Marc Antonio Solis Y I'm a Freak con BeatBull Todas estas canciones están en mi álbum más reciente, Sex and Love Sí, yo sé También sé que tu álbum Sex and Love ha sido de los 10 mejores en Estados Unidos Y disco de platino en 9 países Bueno, ya casi se acaba esta entrevista Pero antes, una de mis canciones favoritas en este momento es Bailando Antes de demostrar tu video de música, quiero que nos cuentes más sobre esta canción ¿Por qué la escribiste? Bueno, yo quería escribir una canción divertida Algo que animara a todas las personas que la escucharan No solo en la vida es triste o de amor Hay que disfrutar la vida Absolutamente Gracias, Enrique, por tu tiempo Es un honor tenerte aquí con nosotros Te deseamos más éxito en tu carrera y esperamos verte pronto Muchas gracias por su atención Ahora tenemos un video de música de la canción popular de Enrique Iglesias Bailamos Bailamos Can the rhythm take you over Bailamos Te quiero No por mí Bailamos I wanna live this place forever Bailamos Bailamos I wanna live this place forever I wanna live this place forever Bailamos ¿Y cuándo se enteraron tus padres que aspirabas? ¿Y cuándo se enteraron tus padres que aspirabas por una carrera de música?